Hoy vamos a los campos de batalla con uno de los retos más increíbles que he intentado en toda mi vida. No despeguéis los ojos ni un momento de la pantalla porque todo puede cambiar en décimas de segundo. El reto va a consistir en esto, tenemos que agarrar el primer arma que nos encontremos y a partir de ahí no podemos agarrar ningún otro que no proceda del inventario de un enemigo al que hemos matado nosotros mismos. Además tampoco puedo pillar ningún medicamento, nada que me cubre la vida, etcétera, etcétera. Puedo agarrar el arma, puedo agarrar granadas, puedo agarrar accesorios o munición, pero nada más. En todo momento tendremos una barrita con el pronóstico de victoria en base a la situación en la que estamos en ese momento. Así que, let's go, ¿qué pensáis que va a suceder? Comienza la partida. Pronóstico actual de victoria 50%. A partir de aquí todo va a depender del arma que encontremos. Ya sabéis que tengo que agarrar el primero que vea, con lo cual si encuentro una pistola, problemas, si encuentro un sniper, problemas, si encuentro... Es que todo nos va a dar problemas porque solo podemos llevar el primer arma hasta que mate a alguien y le robe, porque ahí sí, todo lo que yo quiera que lleve en su inventario. Vamos a apretar el culo y vamos a confiar. Vamos a ver, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Un AK. Bueno, en realidad podría haber pillado cualquiera de las dos, pero como el AK es la que honestamente he visto primero, es la que he decidido llevarme. Así que recarguemos. Chalequito, casco... Mira, la sartén sí que me la puedo llevar para llevarla de complemento, pero las medicinas no. Me puedo llevar las municiones y cosas que yo quiera, pero no puedo llevarme los heals, ni puedo llevarme las armas. Va. Ojo. Aquí nada. ¡Oh! Un Kark frente a mis ojos y no me lo puedo llevar. Maldita sea mi vida. Vamos a confiar en que en algún momento le robaré a alguien toda su buena mierda y entonces estaremos bien. Bueno, una bomba de humo, ¿me vale? ¿Me vale? No veo... Ah, mira, ahí hay un vehículo. Bueno, ese es nuestro objetivo entonces. Y voy a marcar por aquí, bueno, más o menos centro de zona. ¡Hala! Campo otra vez, por la montaña. ¡Uh! ¡Hay alguien aquí! ¡Ojo! Y le puedo atropellar, le puedo atropellar. Hay dos, de hecho. Hay uno disparando desde la casa y otro aquí. Dime que me lo puedo cargar yo. ¿Dónde ha ido? ¿Ha ido ahí a la torre? Ah, está ahí dentro de la casa el otro. Bueno, pues vamos a por este primero, ¿vale? Hostia. Me reviento. Vale, lo tenemos, lo tenemos. A ver. Vale. Los primeros heals me lo llevo. Más munición. Y una SKS. ¿Dónde ha ido? ¿Se lo habrá cargado? ¿O le ha dado tiempo a meterse aquí? No lo sé, no veo ningún cadáver. Está arriba. Sí. ¡Vamos! ¡Enorme! Tenemos otro más. Pronóstico de victoria. 68%, diría. En este momento sí. Una ace. Mira, voy a cambiar esto por esto. Así yo creo que voy a ir mejor, ¿eh? Me voy a dar la pistola también, ¿por qué no? Es un arma más. Movámonos. Vamos a guiarnos por los disparos que por aquí oigo. Uy, aquí hay un coche aparcadito. Un tío. Hay un tío arriba. Sí. Piedad. Ahí está disparando. No sé si se me ha detenido. Hay un pavo. Está ahí metido. ¡Hostia! ¿Dónde ha ido? Vamos. Tenemos otro. Tenemos otro. Wow, 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 wow. Oh, un M24. ¡Tengo! Lo siguiente que tengo que hacer es encargarme del tipo que está al otro lado. Sobre todo para que no nos maten en algún momento inesperado. Y a ver qué pasa ahora, ¿eh? Estamos fuera de zona. O sea que nos tenemos que mover. Vamos. Tienen coches. Cuidado. Adelante. Tenemos que irnos a estar hacia la zona. Confiemos. Y voy a ir capa otra vez, ¿eh? Por aquí se están disparando mucho también, ¿eh? No te vuelques, no te vuelques. ¡Oh, aquí hay un tío! Ahí había un tío en la colina, ¿eh? No sé cuánto me quiero complicar ahora, sinceramente. Así que, con toda la tranquilidad, voy a ir por aquí. Bueno, vamos por la playa, parece ser. ¡Oh, hay un tío ahí! Complicado, ¿eh? Imposible. Me voy a marchar antes de que me revienten a mí la cabeza. Por estar como un imbécil parado ahí. A ver, alguien escondido por aquí. Le suele gustar mucho a la gente, ¿eh? Lo de venir aquí en plan como un crustáceo a las rocas. ¿Se paró hasta ahí? No os lo hemos cargado, pero no puedo recuperar las colinas de ese pavo porque requeriría que me fuera nadando hasta ahí. No, hermano, no. Joder, no tengo ninguna gana de hacer esto, ¿eh? La verdad. Lo hago. Estrategia del buceador. Vamos a ir a recuperar cositas ahí. Claro que sí. Joder, ¿podré subir luego por aquí? No tiene ninguna pinta, ¿verdad? Quizás sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Vamos, 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 vamos. Uf. Vamos. A buscar percebes. ¡Bluik! ¡Adelante! Esto es parte del reto. Ponerse en situaciones que quizá no son las más cómodas. Pronóstico de victoria actual. 79%, diría yo. 30% con vida. No, igual me he venido arriba, ¿eh? A ver, depende de lo que tenga este tío en la caja. 79%. Vamos a vivir la vida al límite. Venga, 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 venga. Me está cayendo un tío por ahí. Va, 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 va. A ver. Me llevo esto. ¿Y qué más me puedo llevar de aquí? Yo creo que nada que me interese, ¿verdad? Tenía bastante mierda. A ver. Vamos, vamos, vamos. Y voy a dejar... O intentar dejar la barca medio bien. Por si... Vale. Así, 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 así. Por si aquí lo vuelve a usar, ¿sabéis? A ver. Esas son las últimas casas que hay dentro de la zona. Quizá debería de ir... A pillar una, ¿eh? Cuidado que aquí hay un tío, ya sabéis. Ton. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Voy a la casa. Una de estas dos chozas. O aquí hay alguien... Viejísimo. Cuidado. Uh, le estoy matando. Se tiene que mover. Le han matado, le han matado. Oh, shit. Alguien desde aquí se lo ha bajado aquí. Está en esa torre fijo, yo creo, ¿no? Sí. Es que ahora mismo no lo puedo ver. Sí, sí, se lo ha bajado, ¿eh? Pero, joder, a mí me interesa pillar cosas a este tío. Ah, no, no, no puedo. ¿Por qué no lo he matado yo? ¿Será que no hay nadie aquí? Uh, se mueve. Qué rabia. Ah, tengo que moverse otra vez. ¡Corre, luso! Joder. La zona va a ser terrorífica, ¿eh? Tal y como está esto ahora. Puedo esconderme aquí temporalmente un momentillo. Pero antes o después me tengo que ir de aquí. ¿Me puedo quedar temporalmente aquí a gazapa? ¡Oh! Tío ahí. Vale. Lo tengo. No voy a poder recuperar sus cosas, pero... ¿Qué hago? ¿Aguanto aquí como un titán? O creo que me voy a mover ya a pillar posición, ¿eh? Quedamos nueve con vida. O sea, hasta ahora está siendo apoteósico. Hemos conseguido un montón de... Una caja. Igual de la caja solo me podría llevar casco, chaleco... O sea, no me podría llevar... Opa, ahí hay alguien. No me podría llevar ni armas ni curas. Uy, aquí hay alguien. Cien por cien. Vale, hay un tío ahí arriba, ¿eh? Es dificilísimo darle, ¿eh? ¡Uh! ¡Se ha tirado! ¡What the fuck! ¿Hay paracaídas otra vez desplegables ahora o no? ¿No ha muerto? A no ser que haya caído al agua, que me parecería raro. Uf, tengo que morir también, ¿eh? Mucho careful. Mucho careful, amigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, shit! Esto pinta mal. ¿Por aquí puedo subir siempre? Sí, 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 sí. ¿Puedo quedar aquí? ¿Dónde cubre? ¿La zona? No, no me pilla la zona aquí. No, justito, justito. Es literalmente esperar a que se maten todos y yo me quedo aquí. Cuidado máximo. A ver si sale. Hay que moverse. Hay que moverse. Es hora de jugársela. Si no salimos de aquí, ha sido un placer, chicos. Ha sido emocionante. Ha sido emocionante. Exitante. Ha sido increíble. ¿Vosotros? ¿Vosotros? Está este pavo. No sé ni qué hará ahí. ¡Oh, shit! ¿Están abajo? ¿Los dos? No te creo. No te creo. Podemos ganar la partida. ¿Qué? Pronóstico de victoria en la absoluta popó. Igualmente creo que está absolutamente hombrán que yo haga una cagada como esa cuando quedamos tres y tengo la partida prácticamente ganada porque, o sea, quiero decir, yo tenía la altura y al menos uno de ellos estaba en la playa después de haber matado a seis pavos. Pero hay algo que me alegra y es que el reto sigue vivo. Así que decidme qué os ha parecido. Dejadme en los comentarios lo que debería haber hecho de forma distinta al margen del final porque, bueno, ya sabemos. Y nos veremos en un próximo vídeo intentando este reto otra vez. Hasta entonces decidme qué os ha parecido este vídeo. ¡Una maravilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!